La verdad, bueno, soy la primera en darme cuenta que la ola de retiro de pensiones creció por una inacción del gobierno. No ofrecimos salidas correctas cuando había que hacerla y hoy debe haber mucho arrepentimiento, lamentablemente, en la moneda por ver pasar lo que estaba pasando y no notarlo. Lamento estar en esta instancia tan agobiante, tomar una decisión entre un proyecto deficiente como es el retiro de fondos y otro insuficiente como el del gobierno. No es precisamente estar en el EDEN para ninguno de nosotros. Yo creo que si hablamos con sinceridad, nadie está tranquilo. En la oposición saben que sacar las platas a la FP es contradictorio con la idea de subir las jubilaciones y ustedes saben que yo sí me la he juzgado por subir las jubilaciones. Nosotros los que estamos más a la derecha también sabemos que el plan de protección de clase media es insuficiente porque además desconocemos a cuánta gente va a llegar en la realidad. Pese a todo, yo sigo convencida de que los ahorros individuales de las personas no pueden ser los que asuman el costo de esta crisis. El Estado está para enfrentar estos momentos. El gobierno hizo bien subiendo la puntería a sus propuestas anteriores, pero creo que aún seguimos lejos de abarcar a toda la clase media. Necesitamos de verdad incluir mucho más las promesas a la clase media. Debe cumplirse cabalmente. Todo el que haya visto disminuido o anulado su ingreso debe recibir la transferencia directa y el gobierno debe asegurar de que lo reciban. Porque ese es el problema, que están las postulaciones, pero al final la gente no todos lo reciben. Por otro lado, muchas familias que no han sido incluidas en el IFE anteriores tampoco pueden quedar al margen de los beneficios. Debe haber un IFE retractivo. Es un mínimo moral para personas que pese a todas las postulaciones y apelaciones siguen sin recibir la ayuda estatal. Quiero ser súper clara y sincera, no voy a variar mi votación. No le voy a dar el portazo en la cara a la gente que cree que sacar la plata a sus ahorros es lo mejor para ello. Pero tampoco puedo avalar una medida que permite tomar una decisión sobre la cual ningún gobierno será capaz de reparar el daño. No puedo tomar partido en este dilema solo porque el gobierno que yo elegí no supo hacer la pega bien o porque las AFP hayan sido abusivas o porque el proyecto sea ultra popular. Es mi obligación insistir en que el Estado puede más. No es justo que esta crisis la paguen los trabajadores con sus ahorros. Esta crisis la debe asumir el gobierno. Por último, quiero empatizar con las protestas de ayer. Claramente existe una falta de cohesión profunda. Algo ha fallado. El modelo falló, qué duda cabe. Está en nuestras manos aprovechar en este momento esta tremenda oportunidad que es el cambio de la Constitución. Ojalá el 25 se apruebe para que nos dé un marco apropiado para enfrentar esta crisis y construir un Chile solidario, fraterno e inclusivo. He dicho, señor presidente.